La ficción refleja nuestras fantasías y a veces nos ayuda a construirlas. En ocasiones discreta o indiscretamente, nos permite adentrarnos en nosotros mismos para conocernos. Hoy existe un personaje con más de 50 años que goza de los lujos que muchísimos hombres adorarían. Una vida llena de adrenalina rodeada de hermosas mujeres y accesorios de increíble lujo. La Repapena se une a los círculos de lectura andantes del Reflexionario Mocambo. Con este especial de 8 cápsulas, aquí hablaremos de autores que han tenido una vida casi tan impresionante como las obras que han escrito, especialmente de Sir Ian Fleming. Pero nació el 28 de mayo de 1908 en Londres. Trabajó como periodista y agente de bolsa antes de entrar a la milicia en 1939. Ahí, tras muchos años de esfuerzo, llegaría a ser comandante. En ese entonces, Alemania gozaba de superioridad en la recién declarada guerra, pues todas sus comunicaciones estaban encriptadas en una máquina llamada Enigma. La tarea del periodista consistía en hacerse con este aparato para estudiarlo. Inicialmente su plan fue hundir un avión cerca de un submarino nazi. Esto crearía una distracción cual caballo de Troya, y cuando los enemigos fuesen a revisar, serían abatidos por la élite, quienes se encargarían de extraer la máquina. Pero jamás pensó que el avión se hundiría sin más. Esto no destaca la capacidad de Fleming para armar estrategias, pero sí denota cuán influyente fue la milicia para sus novelas. Gracias a sus trabajos sabía redactar y tenía los conocimientos bélicos suficientes para una buena historia. Solo necesitaba una personalidad a la altura, por ende, investigó al dominicano Porfirio Rubirosa. Un caballero seductor, popular con el don de la palabra y... calzar grande. Este señor desposó a dos de las mujeres más ricas del mundo, y lo demás fue historia. De esta forma, en abril del 53 se publica Casino Royale, la primera aventura donde pudimos ver a un superespía que pedía su vodka para después usar un Rolex láser, vencer al terrorista en turno y huir en su Aston Martin, asistido por la chica Bond. Cuando se encuentra en total calma, James tiene el hábito de leer, siendo un ensayo de John F. Kennedy su favorito. No es casualidad que cuando se le cuestionó a JFK los libros de su preferencia, este velozmente respondiera desde Rusia con amor. Poco antes de que... La popularidad que gozó el ahora idolatrado escritor sería quizá la responsable de su muerte, pues se veía presionado a escribir un título nuevo del 007 cada año, al mismo tiempo que publicitaba sus títulos anteriores, supervisaba la nueva película en filmación, peleaba por los derechos de su personaje con un productor y se anticipaba a las páginas de su siguiente trabajo. Diariamente habrá tomado casi medio litro de alcohol y más de 90 cigarrillos, hasta finalmente padecer una crisis cardíaca en 1964. ¿Sabes que necesita un hombre ordinario para convertirse en un 007? Para hacerse de un 00 es necesario matar, sin vacilación, a dos criminales buscados durante una misión. Eso te certificaría mediante la MI6 con un permiso para matar. Aunque traiciones a tus compañeros, nunca traicionarás a la organización. Tienes los conocimientos para sorprender a un erudito y el sentido del humor para hacer reír a cualquier dama. Para terminar, puedes enamorarte, pero nunca amarás. Cuéntanos, ¿leerías alguno de sus libros? Cuéntanos, ¿leerías alguno de sus libros? Cuéntanos, ¡a las piernas!